Hola, muy buenas amigos de La Boda de Anjuez. Como no ha aparecido el ganador de los gin tonics, volvemos a sortear los dos gin tonics en la página de La Boda de Anjuez. Todo el mundo que comparta el vídeo, os recuerdo, el viernes por la noche tenemos un monólogo con Luis Larrodera y el sábado por la noche con Diego Alcona. Todo el mundo que comparta el vídeo tiene la opción de tomar dos gin tonics o con Luis o con Diego. Muchas gracias. Gracias.